... Alberto Lajas, muy buenas noches. Muy buenas noches, ya estamos otra vez aquí. Otra vez juntos. Oye, estuvimos el día uno y estuvimos hablando de la Escuela de los Milagros y de muchas cosas. Vamos a recordar que eres de Gallarta. Sí, bueno, nací en Gallarta, me he criado en Hortuella y ayer he vivido en Bracaldo. Bueno, de la margen izquierda. Eso es. Y que efectivamente, bueno, siempre desde niño ha sido un niño muy sensible, con mucha intuición... ...y que, bueno, había cosas en él que a veces las contaba y a veces solo las vivía y para adentro, ¿no? Eso es, como conté cuando estuve aquí el día uno, bueno, normalicé eso que le llaman ser niños raros. Es decir, yo veía, sentía cosas, vamos a llamar, sobrenaturales, ¿no? Que, de momento, en esa época, pues imagínate un niño de cuatro o cinco años, pues no le daba más importancia que la que tenía. Después, eso se seguía manifestando. Pero con esa edad, qué miedo, ¿no? No, porque yo creo que los niños no tienen miedo, sino que se lo meten los adultos. Es decir, estos fenómenos que yo tenía, para mí eran normales. O sea, yo no lo veía, lo que yo veía no era algo feo o malo. Yo veía, pues, llámalo ángeles, llámalo seres de luz. Y no era algo que me asustara, todo lo contrario. Los que estaban a mí alrededor decían, bueno, el niño imaginario, ¿no? Claro. Eso te iba a decir, porque si tú les dices, es que veo ángeles o seres de luz... Pero yo no los llamaba de ninguna manera. Menos mal, porque si no te hubieran dicho, Alberto, este niño tiene más fantasía... No, lo que ocurre es que cuando ya fui madurando e investigando, porque esos fenómenos seguían incluso más, ¿no? Pues empecé a notar que tenía, llámalo, una sensibilidad especial, llámalo un canal con otras dimensiones, o como quieras llamarlo, ¿no? Pero para mí ha sido y es una forma de vida normal, nunca lo he sacado de contexto, ¿no? O sea, nunca me he visto como especial o un gurú o así, ¿no? Creo que... No, que pisas en la tierra y... Es que es lo mejor, porque yo he visto a personas con todo respeto, lo digo, que hace mucha película de todo esto, exageran, espera, que ya lo veo, ¿no? No, es que es tan normal que la gente cuando me ve mi canal o se entera de esto, ¿no? De que yo canalizo y estas cosas, dice, pero Alberto, pero si yo te he visto en el bar con la cerveza normal, pues ¿qué quieres? Que vaya con una túnica por la calle. Bueno, los hay, ¿eh? Sí, sí, por eso digo... Mira, ese es uno de tus libros, pero luego hablaremos del último. Ese es mi primer libro, que además también estaba ambientado... El milagro de Tadeo. Estaba ambientado en la arboleda como este. Algo tienes tú, ¿eh? Con la arboleda. Sí, algo tengo yo ahí, sí. Vamos luego a hablar de él, pero vamos a decir que eres naturópata colegiado. Sí. Y que esto es importante, porque tienes tu preparación, tu número de colegiado. Sí. Y que, bueno, impartes cursos, talleres. Y que hay una página nueva, una página web. Sí, bueno, te cuento. Mi proyecto o mi forma de trabajar va en dos partes. Yo he estado más de 20 años trabajando en consultas privadas, en spas, en centros dietéticos, en gimnasios y demás, pasando consultas con homeopatía, flores de paz, todas estas cosas, terapias naturales, ¿no? Pero llegó un momento hace dos años y medio que notaba que todo eso que yo hacía ya estaba de más. Estaba, no sé si la palabra es cansado, María Jesús. Estaba... Necesitabas hacer otras cosas. Otra cosa, sí. La verdad que estoy contento con los cientos de pacientes que he tratado, de todo tipo de patologías, problemas emocionales, físicos, pero llegó un momento en que yo notaba que tenía que hacer algo más. Entonces, notaba que quería enseñar lo que yo sabía, ¿no? Porque, bueno, enseñar también es una faceta muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en el que me apunté a DEMA, que es del grupo de diputación. Entonces, preparé un proyecto de, bueno, de dar cursos online. Esto de online no me pillaba de susto porque yo ya era youtuber y entonces dije, bueno, no tiene que ser muy distinto crear una academia online, ¿no? Entonces, hace dos años y medio que empecé con Centro Lajas Internacional, pero hace como un mes o así me di cuenta, de esto que recapacitas, pues que esa etapa tenía que pasar porque estaba muy centrada en autoayuda, en ayudar a las personas individuales, pero yo lo que quiero es hacer algo más profesional, quiero ayudar a futuros terapeutas a formarse, a poderles enseñar todo eso que yo he aprendido y he practicado durante tantos años. Pues en ese sentido eres generoso. Vamos a ver la página, que la página ahora es otra, ¿verdad? Sí, es. Que es, vamos allá, escueladeterapeutasholísticos.com. Eso es. Y, bueno, pues ahí está dirigida, ahí vemos, se centramos en ella. Eso es. Los diferentes, primero habla un poco de ti también, ¿eh? De tu profesión, tus libros, tu canal, eso es un poco a modo de presentación, pero luego hay una serie de cursos. Eso es. Dijéramos que esta página, que es una escuela realmente, escuela de terapeutas, eso es una escuela que se va a centrar sobre todo, como he dicho, en formar a futuros terapeutas, ¿no? Tiene como dos partes. Hay cursos, vamos a decir, monográficos, es decir, pequeños cursos en BIP, cursos monográficos de flores de paz, de homeopatía, de aromaterapia, etcétera, etcétera, para personas que igual ya están trabajando en esto, pero que quieren, digamos, avanzar. Avanzar. Y luego está, como digo yo, el curso Premium BIP, que va a durar más de seis meses y que va a empezar el 11 de enero. Ese curso va más centrado en eso, en, o bien, personas que no tienen ni idea y quieren formarse como futuros terapeutas, o a personas que ya se dedican a ello y quieren avanzar o conocer nuevas técnicas. Y ahí está, curso de experto en terapias holísticas. Ese es el curso BIP. Ajá. El curso BIP. Que tiene, tiene diploma. Eso es. ¿Vale? Hay que estar seis meses, van a aprender, pues, todo, desde tipos de diagnóstico, como la iridología, los pulsos chinos, etcétera, todas las terapias que yo creo que son necesarias para un terapeuta, la homeopatía, flores de paz, masaje, reflosterapia, el tapping, etcétera, etcétera, ¿no? Es un curso de los más completos que he hecho nunca. Tenía cierto miedo, cierto... ¿Qué tienen que hacer las personas interesadas? Bueno, lo primero de todo, tener ganas de ayudar a otros. Ser terapeuta holístico, la palabra holística yo la empleo porque significa tratar a la persona en toda su magnitud. Es decir, somos mente, emociones, somos energía, somos cuerpo, somos espíritu, entonces no podemos tratar solo un dolor de cabeza aislado. Como compartimentos estancos. Efectivamente. O sea, las personas somos un todo. Entonces, el terapeuta holístico tiene que centrarse en todo lo que le cuente el paciente para averiguar por qué está así. ¿Me duele siempre la cabeza? ¿Cuándo te duele? ¿Cuándo voy a trabajar? A ver si es que hay alguna relación emocional con tu trabajo, con tu jefe. Quiero decir que detrás de toda dolencia, casi siempre, suele haber un bloque emocional, un miedo o algo que nos avisa. Porque somatizamos mucho a las personas, María Jesús. Somatizamos, es decir, las emociones las sacamos fuera. Luego vamos al médico, nos hacen pruebas, nos hacen analíticas y resulta que no ven ninguna enfermedad. Porque la enfermedad realmente la tenemos dentro. Entonces, el terapeuta holístico lo que hace, ante todo, es una radiografía entrada de la persona. Puedes estar una hora, hora y media, que es lo que yo solía estar en primera consulta, para saber cómo vive esa persona, qué miedos tiene, cómo ha sido su infancia, cómo es su vida en pareja. O sea, que realmente son muchos temas a tocar para llegar un poco a por qué pasa. Ahora sí, porque muchas personas dicen, es que ya he ido a tantos médicos y no saben qué me pasa. Y a veces es tan sencillo como llorar porque le pasó no sé qué cosa en la infancia y no la podía, digamos, esterilizar. Porque una cosa que tiene que hacer el terapeuta holístico es ganarse la confianza. Tienes que ser cercano, cariñoso, que la persona confía en ti. No eres superior, no eres un médico, no vas con el estetoscopio ni con la bata, que a mí me parece eso como un poquito de superioridad y de miedo, porque hay gente que tiene miedo a las batas. El síndrome. Efectivamente, hay un síndrome. Entonces, el terapeuta holístico tiene que ser cercano, cariñoso, humano, entender que esa persona que está ahí es como tú. Entonces, un poquito en este curso, eso es lo que la persona tiene que tener ganas, de ayudar a otros. No hace falta estudiar medicina ni cosas complejas. Partiendo de que, bueno, ahí estamos viendo, si alguien está interesado, tiene ganas de ayudar a otro, puede ponerse en contacto contigo a través de la página web. También hay un teléfono. Efectivamente. El 676-73-14-63. Eso es. Y una cosa que quería decir, María Jesús, el próximo sábado voy a dar la primera lección, vamos a decir, la primera clase gratuita, 50 personas, para que un poquito la gente que quiera, bueno, saber de qué va esto, saber cómo enseño yo, porque claro, si uno ya es alumno, hay alumnos míos que repiten mis cursos, pero si uno es nuevo y no me conoce, pues en este curso que voy a dar online el próximo sábado por Zoom, en videoconferencia en directo. ¿Y a qué hora? A partir de las 6. De 6 a 9 más o menos. ¿A partir de las 6 de la tarde? Solo voy a dejar un grupito de 50 personas, entonces vamos a invitar a las personas que quieran, albertolajas.gmail.com, para que puedan ser una de las 50, que puedan estar en esa primera clase gratuita, introductoria, digamos, un poco a este curso. A todo lo que va a ser. Sábado, el próximo sábado. El próximo sábado. Que si no me equivoco es día 5. Día 5, sí, efectivamente. Día 5. A las 18 horas de España. Sí, a las 18 horas a través de la página que tú has dicho, el correo. Tienen que mandarme un correo a albertolajas.gmail.com. Si son seleccionadas, pues obviamente les daré el link para que pueda entrar a esa clase gratuita. Oye, pues está muy bien, ¿no? Sabes que he aprendido María Jesús. Es una manera de acercarse a lo que es. Sí, yo he aprendido desde niño que cuando pruebas un turrón, cuando vas al primer mercado, pruebe este turrón, dices, pues me gusta, lo como, ¿no? Digo turrón o digo lo que sea, ¿no? Bueno, pues cuando das una muestra de tu trabajo, de lo que haces, pues la gente dice, me gusta como Alberto es, como me explica, como me habla. Sí, venga, quiero hacer el curso. Adelante, lo quiero hacer. Eso es. Eso es lo importante. Eso es. Oye, a mí siempre me ha, no sé si creer o no, ya sé que, la ideología, lo del iris. A ver, todas las terapias alternativas tienen siempre como una especie ahí de, sí, sí. No, la ideología tiene una base científica. La descubrió sin querer, sin querer, Von Peasley, cuando era niño, corría detrás de una lechuza, la lechuza se rompió una pata y él la empezó a curar. Y se dio cuenta que le apareció a las seis en punto una raya negra. Y que según la patita se iba curando esa rayita, se iba volviendo blanca y desaparecía. Ahí nació, por decirlo así, la ideología. Tiene una base científica en cuanto que todos los órganos se representan en las manos, en los pies, en los ojos, en la oreja. Y lo que hacemos al mirar en el iris es decoloraciones, manchas o marcas que nos avisan, a veces con tiempo, de cuando un órgano está funcionando. O sea, que sobre todo habla de la enfermedad. Sí, habla de la enfermedad y de la tendencia que tiene la persona a enfermar. Nosotros miramos lo que llamamos el estroma. Es como si coges una media de mujer y la miras normal, ese sería un estroma fuerte. Es decir, tu sistema inmunitario es fuerte. Si estiras la media mucho, mucho y salen agujeritos, sería un estroma débil. Entonces, nos fijamos mucho en el estroma. Si hay muchos agujeritos en el ojo, que indicaría la tendencia de la persona a enfermar más fácilmente o que el sistema inmunitario está más bajito. Bueno, no deja de ser curiosa. Ahí estamos viendo. Esa es la página web. Ahí puedes también conocer a Alberto. Y para ese curso, repito, gratuito, 50 personas. Las 50 personas que escriban al correo que ha dicho Alberto Lajas. Arroba gmail.com Arroba gmail.com Y también su teléfono. Está muy fácil porque además está dentro de la página. El 676-737-1463 Que luego saldrá en pantalla. Eso es. Vamos al libro. Vamos al libro. A primeros de enero todavía no estaba acabado. ¿Tú te acuerdas que cuando yo estuve aquí, que te dije? Llevo dos años y medio con este libro y no soy capaz de acabarlo. Yo no sé qué me has hecho María Jesús. Ay, que fui bruja. Me diste alguna energía que fui el lunes y empecé a coger el borrador. Lo que me faltaba en ese libro era el final. Tenía muchos finales. Y si el principio y el cuerpo es importante en un libro, pero el final, final, es muy importante. Mi esposa, que se lo acabó de leer el otro día, dijo, no me esperaba este final. Es lo mejor del libro. El final. El que, ¿sabes de quién aprendí yo estos finales? De Agatha Christie. Agatha Christie, que hasta el final no sabías quién era el asesino. Pensabas que todos eran el asesino. Con lo cual te hace estar muy pendiente. Efectivamente. Es un final de película apoteósico. Dicen, mira, al comenzar la lectura de este libro, el lector le puede parecer un libro normal y corriente. Que comienza contando la historia de Susana, madre, que se acaba de divorciar, tiene un hijo adolescente. Se llama Damián. ¿Cómo hay que decir Damián o Damián? En inglés ya Damián, en español Damián. Para huir del coronavirus que azota y al mundo entero y a nuestra nación. Y comenzar desde cero. Y se van. Y se van a la Arboleda. Pues mira, mi primer libro, El milagro de Tadeo, empezaba en la Arboleda. Y este último libro, que espero que no sea el último. No, hombre. No. Se centra en dos montes, en la Arboleda y en Urquiola. Porque en la Arboleda yo tengo recuerdos de infancia. Tengo recuerdos muy buenos. Y bueno, ha marcado mucho mi historia personal. Pero en Urquiola, digamos que cuando yo empiezo en el mundo espiritual, a adentrarme en más, mis meditaciones, mis contactos espirituales los hacía en Urquiola. Ahí hay mucha energía. Si has estado, la piedra que hay allí, redonda. Sí, la que había que darle vueltas. Sí, bueno, hay una leyenda detrás. Hay quien dice que es un meteorito, otros que es un cuento, que la han puesto ahí para traer al novio. Lo que sí es verdad es que en Urquiola, sobre todo en el Vía Crucis, ahí hay una energía muy fuerte. Entonces, el libro se centra ahí porque me apetecía, porque como digo, tengo muchos recuerdos. La historia de Damián. ¿La Arboleda? La Arboleda también es un sitio mágico. Por paisaje, ¿no? Sí, pero yo es que siempre hablo de energía, porque como trabajo con energía, yo hablo de energía especial. Cuando hablo de energía especial es que hay movimiento de seres, vamos a llamar, muy fuerte. Y la Arboleda y Urquiola son dos lugares, bueno, hay muchos más en Vizcaya. En Vizcaya hay muchos sitios mágicos, como en Galicia, pero Arboleda y Urquiola son dos sitios que yo recomendaría a la gente que quiera empezar con la meditación muy profunda, que vaya a esos lugares. Bueno, vamos con esa misión de Damián. Damián es un joven adolescente de 16 años que viene de Madrid con su madre Susana. Se acaba de divorciar, acaba de tener el coronavirus, quiere aire nuevo, quiere, venga, vámonos ahí a la casa que tenía el tío, que la tiene cerrada y empezamos una nueva vida. Ahí empieza una historia de amor con la nieta, se llama Matsur, con la nieta del dueño del hotel rural que hay allí. Y empieza, se enamoran, pero no es que se enamoran, es que recuerdan que se habían amado en otras vidas. Y hay una escena muy bonita cuando recuerdan eso. Luego Damián empieza a despertar espiritualmente porque él es un niño índigo, es decir, es un niño que ya venía con cosas especiales. Y en ese despertar descubre que el señor Wong, que es el otro protagonista, es su maestro espiritual y que ya le conocía de otra vida. Mira, se van de excursión allí a Urquiola y ahí empiezan a ocurrir en una cueva una serie de fenómenos que ya no voy a decir más, pero que van a dejar impactados al lector. ¿Cuánto tiene de fantástico? Pues mira, te voy a decir, tanto como tú quieras. Porque lo que quiero es que la persona cuando acabe de leer el libro dude si lo que ha leído es fantasía o no. Bueno, es verdad que si lo pasáramos a película hay efectos especiales, hay una guerra contra el mal. El yin y el yang. Sí, sí, pero con una persona real, con el rey de las tinieblas, luchan con espadas. Oye, mira la portada, mira la portada. ¿Tú sabes lo que me costó hacer esa portada? Pues dime, dime. Elegí unas 15 portadas, ninguna me gustaba. Y yo dije, a ver, ¿quién es el protagonista principal? El rey de las tinieblas, ese señor que está ahí. Entonces, aunque como digo, María Jesús, hay guerra, hay efectos especiales y fuera película, ¿no? Pero sobre todo hay un mensaje que es el del final del libro, que no voy a desvelar. ¿Qué se puede decir? Y mira que le he intentado comprar, ¿eh? No, no, no. Sí te puedo adelantar que todos los que la han leído han dicho lo que dijo mi mujer. No me lo esperaba, impactante. Con eso yo creo que ya los lectores pueden esperar algo grande. A través de Amazon. Sí. Única y exclusivamente. Sí, en papel y en ebook, en Amazon, eso es. Bueno, pues para los que creen o piensan que puede ser algo fantástico, imaginario, para los que dicen, voy a ver qué me intenta contar de ficción de verdad Alberto Lajas. A ver si esta espada va a ser tipo Excalibur. ¿Tiene nombre la espada? No, no tiene nombre. No, pero lo que quiero sobre todo decir es que, María Jesús, este libro, yo no quería hacer un libro de fantasía porque hay muchos libros de fantasía, ¿vale? Es decir, es un libro que detrás de cada escena fantástica hay una serie de enseñanzas, ¿vale? Y hay en dos momentos en el que el lector tiene que entrar en el libro. El señor Wong invita al lector, ayúdame, necesitamos ayuda. Entonces que el lector pueda entrar en el libro me parece también algo bonito. Importante, ¿no? Sorprendente y bonito. Y puedes elegir si quieres o no. ¿Y qué quieres hacer y qué quieres que ocurra? Porque como va a haber una guerra... Con lo cual tú de alguna manera dejas esa posibilidad de que el lector también diga por dónde quiere ir. Eso es, sobre todo desde... Si quieres al principio es como un poco aburrido, la historia de Damián, que van a la arboleda, pero cuando ya empieza la acción y todo eso, lo que me han dicho todos los lectores, yo regalé un spoiler, regalé una parte del libro a mis seguidores, más de 200 seguidores, y todos querían leer ya el final, porque decía que estaban enganchados. Entonces lo que me cuentan es que empieza la acción, ya no pueden dejar de leer el libro. Así que, bueno, estoy contento. Eso es bueno, ¿no? Estoy contento con esa parte. El ritmo tiene que ir siempre hacia arriba en todo y, como no, también en una novela o en un libro. Yo vuelvo a recordar la página web, Terapeutas Holísticos. Ahí está, con Alberto Lajas, para ver un poco todo lo que, bueno, pues él quiere. Él quiere ofrecer a través de su persona, que desde muy niño era un niño ya especial, especial y muy sensitivo. Los cursos, la página, el canal, los libros. Y sobre todo, lo que hemos dicho antes, 50 personas que pueden hacer esa clase gratuita el próximo sábado. Eso, ahí está. No tienen más que hacer algo muy fácil. Eso es. Alberto Lajas, arroba gmail.com. Bueno, es decir, que quieren participar en ese curso el próximo sábado online. A partir de las 6 de la tarde y serás posiblemente uno de los 50 elegidos para que veas un poco cómo es realmente lo que intenta enseñar Alberto Lajas. Eso es. También puedes llamar a ese teléfono que aparece en pantalla, 676-73-1463. Cursos, uno, pues digamos, más a un nivel, bueno, más originario, más primario. Más big, le llamo yo. Y luego más, el otro es más big. Y los otros son monográficos. Monográficos. Eso es. Y el curso BIC con diploma incluido. Eso es, que duró unos 6 meses. Y seguro que siempre te recuerdo que es dinámico y que yo creo que es importante no solamente saber, sino saber contar las cosas. Eso es. Yo mis cursos siempre, cuando los acabo, pregunto a los alumnos. Quiero saber cómo lo han vivido y muchos hasta han llorado cuando acabo el curso. Digo, pues, ¿qué les hago? En la semana pasada acabé un curso de milagros que lo presenté aquí, ¿vale? Con los alumnos y están todos contentos conmigo y yo con ellos. Bueno, eso es una buena señal. Así que estoy feliz. ¿Pueden apuntarse más hombres o mujeres? Más mujeres. 99%. 99%. Los hombres son más cobárdicas para casi todo. Y cuando he tenido consultas, 99% de pacientes, mujeres. ¿Por qué será? Bueno, pues, ahí está la página web para que te apuntes a ese curso de forma gratuita, solo 50 personas. Y también luego tienes otros cursos que también puedes ver los monográficos y el curso BIP. Y, por supuesto, saber cuál es la gran misión de Damián. Eso es. ¿Cuál será? ¿Hay buena energía por aquí? Pues, te voy a decir, según qué plato, he notado una energía distinta. En la tuya, te lo dije además cuando te conocí, hay una energía muy buena. Yo le llamo energía rosa. Energía de que uno se siente bien. Ah, digo, igual es porque me ha visto de pústia. No, 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 cuando digo rosa, yo me refiero a una energía de amor, una energía de equilibrio, de paz, de estar bien. Sí, sí. En cambio, en otro de esos, me he sentido un poco más incómodo. No, no, no digas cuál. No, no digo cuál. Me lo dices luego a mí. Muchísimas gracias, de verdad, Alberto Lajas. Que vaya muy bien. Este no último libro va a haber más. Ya sabes, es siempre en Amazon y, por supuesto, en los cursos que ofreces. No te olvides, no te olvides, porque este próximo sábado puede ser uno de los 50. Que puedan, gratuitamente, ver un poquito cómo va todo lo que quiere proponer a nivel de curso y de enseñanza Alberto Lajas. Ahí lo tienes. Infórmate, y si no, también en la página web. Gracias, Alberto. Encantado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer. Gracias. En unos instantes estaremos también con Carmen Díaz, mi escritora y astróloga preferida, para saber un poco de los signos del horóscopo. ¿De qué signo eres? Sagitario. Sagitario. Ahora. Ahora. El día de diciembre hago... Ah, pues felicidades. 18, cumplo ya. Ya. Es la verdad que todos tenemos. Eso es, sí, sí. Gracias, Alberto. Gracias, María Jesús. María Carmen, Carmen Díaz. Gracias, María Carmen Díaz. Gracias, María. Gracias, María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.